Papá, ¿te ayudo? ¿Ya hizo su tarea? Sí, papá ¿Metieron los chivos al corral? Sí, papá ¿La veña que yo le corté ya se la llevó a su mamá? Sí, papá, dos veas en burro ¿Recogiste los huevos? Sí, papá, tres canatas ¿Y el agua, la llevaste? Sí, papá, tiene tres baldes Ándale, ayúdeme Papá, ¿me da permiso para hablar con usted? Sí, mi hijo, ¿cómo no? ¿Y para qué soy bueno? Es que mi amigo Remigio le regaló una camisa a su papá ¿Pero qué es Remigio? ¿Es que no ayuden más? Sí, papá Ese mismo, papá Bueno Mi amigo Jacinto le regaló a su papá un sombrero negro muy bonito ¿Pero tú no estás hablando de Jacinto? ¿Pero a qué es que no hace la tarea? Sí, papá, ese Sí, bueno Mira, papá, Toribio le regaló unos zapatos a su papá Muy bonito Mi hijo Pero, Toribio, ¿y el que se halla robando los huevos? Ese mismo, eh Bueno, mi hijo ¿Y cuál es su preocupación, mi hijo? Papá, lo que pasa es que yo estaba juntando un dinerito para regalar a usted en el día de la paz Y entonces, cruzando en el delito de allí, se me cayó la bolsita del dinero Y no sé qué hacer ahora Despreocúpese, mi hijo Que los regalos no obedecen, no ayudan, no hablan, hijo mío Se desgatan y luego se tiran, hijo mío No, mi hijo, no se preocupe por eso Yo no soy su tata porque usted me dio un regalo Lo soy porque lo tengo a usted, mi hijo ¿Para qué quiero regalos, mi hijo? Yo le aseguro a usted, mi hijo Que todas esas taitas quisieran tener un hijo así como usted Obediente, respetuoso y cariñoso, mi hijo Pero no lo tienen Lo tengo yo Y es mío Y no lo tengo solo por un día, mi hijo No, 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 no